Y ha llegado el momento de que vayamos a ver la interpretación de la primera banda de la noche que fueron 2000. Esto fue lo que pasó, por si te lo perdiste, ellos fueron 2000. Y no me parecen, tanto que yo soy diferente, resoluciones que yo te pongo. El tiempo es el plan que yo, mi solución a ti llegó. Mi mente hoy se confió, mi solución a ti llegó. Que ya hace tiempo que no me despierto, esta fiesta va a volver a tener ser. Ahora no entiendo que despertarme, no me necesito y no te recuerdo. Que ya hace tiempo que no me despierto, esta fiesta va a volver a tener ser. Ahora no entiendo que despertarme, no me despierto, esta fiesta va a volver a tener ser. Mi mente hoy se confió, mi solución a ti llegó. Mi mente hoy se confió, mi solución a ti llegó. Mi mente hoy se confió, mi solución a ti llegó. Mi mente hoy se confió, mi solución a ti llegó. Me dejó este concepto de solución a mi chico Me dejó este concepto de solución a mi chico Desde hace tiempo cuando me desviento Estás en mi amor, no te desee Ahora lo entiendo y en este momento Total necesito otro recuerdo Ya no tiene remedio, la sol es el final Ya no tiene remedio, no tienes que hacer falta Ya no tiene remedio, yo ya no puedo más Ya no tiene remedio, no tienes más chicas No tienes que hacer falta La solución final Ya no tiene remedio, no tienes más chicas